El sauceño, sus siglas y nos, por Apurájel. Los dos deirados en esta nueva edición de nuestro carnaval para la Roja y Blanca. Los dos deirados en esta nueva edición de nuestro carnaval para la Roja. Tiene a Coembotá con 12 rubros ganados. Por Apurájel, 9. Mitahí, 2 rubros. Y cabe aclarar que los rubros solista categoría mayor y portabandera y maestro de ceremonias que no se entregaron los premios, no se dieron a conocer los rubros ganados. Por descargos realizados en las planillas de los delegados. Los mismos se evaluarán por la mayoría en la justicia. Firmada por cada presidente de las comparsas. Por Apurájel, 9.9 rubros ganados. Mitahí, 2 rubros. Coembotá, 12 rubros. Arriba todas las lateras. Arriba el carnaval. Hasta el año que viene, familia. Gracias. En nombre de la Comisión Central del Carnaval. A seguir aportando, a seguir sumando. A involucrarse en cada una de las agrupaciones para que nuestro carnaval siga brillando. ¡Buenos, muchas gracias! Buenas, ¿Cómo están? Mirá, acá estamos por la BINACIÓN. ¿Cómo te sé si, qué tal? Feliz. ¡Buenos, budo, dunos! ¡Buenos, budo! ¡Buenos, budo! ¡Tres mil, viejos, budos, blanos! Y después ¿qué vas a hacer? ¡Tres mil, viejos, budos! ¡Buenos, budos! El cual, mi hija ¡A la vecina de Zután! ¡A la vecina de Zután! ¡Ese siento ser rey! ¡A la vecina de Zután! ¡Te felicito otra vez! ¡Sí, se pasó hermosa! Cristina Gamarra, por favor Cristina Gamarra, por favor El sonido Me acaban de decir que falta Menciones especiales Y el mejor traje del carnaval Por favor Cristina Gamarra Tiene la planilla Para poder dar lectura A las menciones especiales Y al mejor traje del carnaval Sí, Arnaldo, qué bien Felicitaciones por el premio de Zamba Enredo ¿Fue creación de ustedes? ¿Cómo ha decortado un poquito? La verdad que yo desconozco De dónde es el autor Nosotros solamente la hemos interpretado Junto a Javier, a Emilia A Luquita, a Alvarito Y Emil Y Daniel Duartes Y bueno Tuvimos la suerte De haber empatado Con Borada Purakey Así que Pero lo importante de acá Es que esto tenga continuidad Son nuestros carnavales Así que El año que viene Ojalá estemos todos juntos Los sauceños Para que Se festeje un año más De carnaval en nuestro pueblo Ya que es uno de los eventos Más importantes Que tiene sauce Y un rujo Verme a ustedes la pita Bueno, muchísimas gracias Igual a Borada Igual a Borada Porque lo encuentro ahora Totalmente Gracias ¡Gracias! 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 Mi samba ilumina Se sienten sus notas, se sienten mis amas Llego por boca, azul en mi pecho Pero es batería, la vida es música Yo quiero zampar, rojo, mi alma a iluminar Se sienten sus notas, se sienten mis amas Llego por boca, azul en mi pecho Pero es batería, la vida es música Yo quiero zampar, rojo, mi alma a iluminar Lo más universal, llevarte notas Es expresar con la voz, sentimiento popular Aire caribeño va llenando Corazones que hacen plato Rimoso a desentuar Mi guitarra va a soltar Todo el mundo va a rusgar Por la cárcel, el disney inmortal Música que se volvió Explosión generando sentidos ¡Bienvenido! 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 13, 16, 16, 16, 17, 16, 15, 16, 17, 17, 28, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 17, 18, 18, 20, 18, 19, 19. Vení, vení, vení a empezar A un rito de tu monarca de su abanero Se me ha dado una gran oportunidad Entre los huecos, no me ha dado un rito Si no me ha dado cuenta la que se va Yo te he sube con el mar Si no me voy a necesitar tu mar Lo que pasó, que le he dado cuenta la que se va ¡Alegría! 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 ¡Mira ahí pulisa de Felicito! ¡Mira ahí pulisa de Felicito! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Con por A Pura Gei! ¡Con A Pura Gei! ¡Con sus reinas! ¡Y un montón de duro ahí luchando campeonato por Bogotá! ¡Acá estamos! ¡Todos pitejando! ¡Batería a mitad ahí también! ¡Dando la vuelta! ¡A Pura Gei! ¡Vamos! ¡Repejando campeonato! ¡Batería a mitad ahí! ¡Lo píritas! ¡Vamos! ¡A Pura Gei! ¡Vamos! ¡Á Emeyakato! ¡Bareía a 멋en nofitrónopes! ¡Comford必 AREGETA NO��은 en la fazenda en las escamas del mes. ¡Vamos! ¡BETEJARNOSUS! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.